Después de mucha espera, vimos el exorcismo de Sabathun. ¿Y quién fue engañada esta vez? Pues la reina Mara Sof. Aunque se quedó con su gusano, no pudo matarla. Se le escapó en el último instante. Parece que esto ha ablandado a una Mara que fue arrogante y casi insoportable toda la temporada. Y digo esto por la carta que envió al Cuervo, de que él pueda visitarla, de que lo entiende. No vayas, Cuervo. Consejo de amigo. Esta temporada nos enteramos de cómo te trataba cuando eras Uldren. Cómo pasaste de ser un personaje popular entre los insopnes a ser una persona que vivía para impresionar a su reina. Para impresionar a Mara Sof. El Cuervo ya sabe su pasado, gracias a Sabathun. Y por su partida a Venus, sabemos que no quiere ese destino. Quiere formar su propio camino. Quiere saber que es digno de portar la luz. Citando al Cuervo de la página Soledad del libro Ondas. El Cuervo le dice a Glyn después de ser derrotado por un Minotauro. Necesitaba. Necesitaba estar seguro de que no soy él. Que aún podías traerme de vuelta. Que seguía siendo... Digno de esto. Y esto es bueno. El Cuervo es dueño de su propio destino y tendrá un largo camino para descubrirlo. Si la reina bruja lo toca o sigue jugando con él, sentirá toda nuestra furia. Después de leer la carta de Mara al Cuervo, hablaré un poco sobre lo que me pareció la temporada de los perdidos. Algo muy general y conciso. Ahora sí, vamos con la última página del libro Ondas, llamada Correspondencia. Hermano. La reina bruja ha sido desterrada de la ciudad ensoñada. Ya no estamos atados por sus secretos. Ya no estás atado por los tuyos. Me dijeron que mi trayectoria conduce a la soledad. En realidad, creía haber llegado por algún tiempo. Cambiaría de rumbo si tuviera la oportunidad. Hubo un tiempo en el que temí que te perdiera tratando de seguirme. Ese tiempo ya pasó. Sin importar el nombre que elijas, eres tú mismo. Reticente y obstinado en formas que me parecen exasperantes. Y te amo por ello. No te pido perdón ni comprensión. Solo ofrezco refugio y té si así lo quieres. Estoy aquí si decides volver a casa. Firma Mara La opinión de este humilde gordián sobre la temporada de los perdidos es que ha sido una buena temporada. No una temporada wow, ni una temporada excelente, pero decente. El gran problema que tuvimos fue el lapso de tiempo entre las dos últimas partes de la historia. Me hubiera gustado que la temporada termine mucho antes, ya que tendría sentido preguntarnos qué cosa hará Mara con el guseno de Sabatún o dónde está Sabatún y qué es lo que nos prepara para la reina bruja. Además, tendríamos una actividad nueva. Hablo de exorcismo. Más tiempo y no solo una semana. No me imagino al que se fue de viaje justo antes de la reina bruja. Ya se perdió el final de temporada. Hablando de la historia, se mantuvo muy clara como las temporadas anteriores. Fueron directos y muy poco para interpretar, pero eso no significa que no se especule sobre lo que ocurrirá en el futuro. Con esto hablo de las historias en paralelo contadas en las armas y armaduras. ¿Cómo? El intento de Kayald de destruir la ciudad ensoñada para matar así a Sabatún, que puede servir como pretexto de que destruya con eso el arrecife. O si la araña vive o no, si escapó del arrecife o no, esas son piezas de historia que nos las dieron bastante directas, pero sin un final que nos da espacio para poder especular sobre su futuro. Tengo bastante optimismo con la reina bruja si se mantiene la misma narrativa de estas temporadas. No solo permite a los antiguos guardianes seguir la historia con tranquilidad, sino que también los nuevos guardianes puedan digerirla un poco mejor. No quise incluir el paquete de los 30 años de aniversario porque es muy aparte de esta temporada. Me pareció un buen contenido divertido, pero bastante farmeo en algunas cosas. Pero ese mismo farmeo llenó el vacío dejado entre el viaje de Buscasendero 7 y el exorcismo de Sabatún. Bastante tiempo, ¿eh? Desearía ahora invernar y despertar el 22 para primero, renegar porque los servidores se cayeron, y luego, disfrutar de una gran expansión de un juego que todos queremos, y queremos que siga mejorando. En especial, algo que he dejado de lado hace mucho tiempo. jugador contra jugador. En Destiny 1, creo que esa era mi única actividad. No me gustaron los cambios que vinieron con Destiny 2, pero eso no quiere decir que no hayan intentado mejorar. No me da mucho optimismo que estén muy callados sobre algún cambio en PvP, pero hay que ser pacientes. Recién tenemos esta expansión grande que se nos viene, acabamos de escuchar nuevas noticias del Gambito. cambio buenos a una de las actividades que no muchos desean, pero en mi opinión personal, es bastante divertida, siempre y cuando te toque un equipo coordinado. Gracias por escuchar a este viejo guardián, nos vemos el 22 de febrero, a descubrir la verdad.